hoy quería compartir este vídeo contigo esta es una actividad que realizamos con mi bebé hoy se levantó de muy mal humor no quería comer no quería hacer nada así que realizamos esta actividad con maicena acondicionador y un poquito de colorante en el cual vamos a realizar una masa para que él comience a jugar con lo cual también será muy satisfactorio para el niño ya que le va a ayudar en el desarrollo de la motricidad fina fomenta la creatividad y la concentración además como les mencionaba que mi niño estaba muy inquieto no quería saber nada no quería comer entonces esta actividad también ayuda muchísimo al entretenimiento del niño a fortalecer su autoestima y también nos ayuda muchísimo a tranquilizarlo ya que ustedes saben que ellos aún no controlan sus emociones por lo tanto tenemos que ayudarlos recuerden que en su crecimiento debe haber amor comprensión y afecto hacia él tenemos que dar todos de nosotros como papitos o mamitas una crianza y educación respetuosa a nuestros niños así que si te gusta esta clase de vídeos puedes seguirnos en nuestras redes sociales porque tenemos muchos juegos muchas actividades estrategias y mucho más así que te invitamos y gracias por ver el vídeo hasta el final